Hay que charlar mucho. Muy importante porque comenzó el debate en el Senado por el tema de la legalización del aborto. Muchas contradicciones y muchos opuestos en esto, que en realidad lo importante es lo que decimos siempre es que se debata, es que se hable, es que nos informemos, es que estemos al tanto. Yo lo digo siempre, estoy absolutamente a favor de la legalización del aborto. Para mí es un tema de salud pública, no es un tema ni de religión. Acá no hay Dios, acá no hay nada. Acá hay un montón de mujeres que abortan en la clandestinidad y esto no puede seguir pasando. Pero es una opinión absolutamente personal. Así que tenemos a... ¿Cómo les va? A unos invitados y charlamos un poco porque también el otro día que hubo así como dos... No quiero decir dos bandos porque no me gusta. Dos posturas. Dos posturas. Dos posturas. También está bueno porque uno va comprendiendo qué es lo que piensa uno, qué es lo que piensa otro, qué cosas son importantes, qué cosas no, qué cosas hay que tener en cuenta. Así que para ello tenemos al doctor Lipchak, que es obstetra, ginecólogo del Hospital Álvarez. Hola. Gracias, gracias por venir, Daniel. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Y por el otro lado tenemos al doctor Luis Durán, que es cirujano y no está a favor de la legalización del aborto. Y a María de los Ángeles, Maynardi. Yo le veo tanta cara conocida, María, que desde que entró al estudio, la estoy mirando. Digo, habrá sido mi madre en otra vida. Porque te juro por Dios que te estoy mirando. Yo digo, debe pensar que la estoy ojeando, pero te estoy mirando, te miro, te miro. Así que, bueno, María de los Ángeles, Maynardi, que es presidente de la organización Estilo de Mujer, que tampoco... No me gusta estar, o sea, a favor de cuota, porque parece que, bueno, y acá, y acá, y acá. Pero son las diferentes posturas que hay, está bueno. Son diferentes posturas, obviamente, absolutamente todas respetables, porque en definitiva lo que se va a debatir y donde se va a decidir es en el Senado, pero está bueno desaznarse de un lado y del otro. Bueno, el presidente, Mauricio Macri, dijo que no iba a vetar la ley. Usted tiene, o sea, si se sanciona, si sale. Bueno, Michetti, para mí, dijo unas barbaridades, pero es una opinión personal. María Eugenia Vidal se sacó una foto este fin de semana con el pañuelo celeste. Digo, un discurso muy cargado. Lo que pasa es que el anuncio de Marcos Peña respecto a que Macri no va a vetar la ley fue luego que la iglesia, particularmente el obispo nuevo, flamante obispo de La Plata, Fernández, y Poli, durante el fin de semana le pidieran al presidente que si sale la ley, la vete. Hoy Marcos Peña hizo una conferencia de prensa y le denunció que si sale no la va a vetar. Lo ratificó porque ya se había dicho esto. Aparte cuando abre el juego del debate, si no, para qué era. Sí, sí. ¿Qué piensan de la postura de Macri? De Mauricio, le iba a decir yo como si fuera mi hermano. De Mauri. De Mauri. De Mauri. ¿Qué opinión de lo que dijo el Mauri? No, ¿qué opinión tienen respecto a eso? Bueno, yo le puedo decir Mauri, yo lo voté. Yo lo voté y cuando candidato, él dijo pobreza cero, yo nunca me imaginé que iba a ser matando a los pobres. Entonces, porque esta ley que tiene nombre, de Mauricio Macri, todos repiten y dicen que es para las mujeres pobres. No, no es para las mujeres en general, porque clase media, media, alta, hay grandes abusos. Claro, pero te dicen que la clase alta o la clase media va y se hace el aborto pagando. Bueno, porque tienen el dinero... Claro, entonces que esté libre y gratuito, bueno, no lo dicen todos, muchos dicen que es para las mujeres pobres. Mirá, yo, mi postura, como ya la planteaste, pero no es de ayer. La vengo estudiando, la vengo trabajando, inclusive en el 95 yo asistí a la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing como observadora de Naciones Unidas. Entonces, y ahora en esta oportunidad hablen diputados, marcando y explicando que nos encontramos en esta situación justamente por la deuda que adquirimos con el Fondo Monetario Internacional. Parece disparatado, pero fíjate que las dos oportunidades que se despenalizó el aborto en el Código Penal fueron justamente en los dos gobiernos militares. En el gobierno militar de Krieger-Bassena era el ministro de Economía y en el gobierno militar donde era ministro de Economía Martínez de Hoz. Hicieron esa ley por el dinero que entraba, por la obligación que adquirían y luego en los gobiernos democráticos, por ley, se volvió a derogar. Perdón, me cuesta un montón, digo, vincular al Fondo Monetario Internacional con mujeres de cualquier clase social que deciden no tener un hijo. Yo hablo, digo, desde un lugar, todos lo saben, muy similar a la que está a Mahu. Son dos situaciones, la mujer que decide no tener el hijo es una cosa. Ahora, yo lo que estoy hablando es la obligación que adquiere el gobierno al tomar este crédito. Cuando vino la presidenta del Fondo Monetario, inclusive dijo, lo único es... ¿Es un requerimiento del Fondo Monetario que se apruebe la ley del aborto? Sí, sí, sí. Mirá, yo con todo gusto te puedo mandar los recortes de los diarios donde aparece, de los medios de comunicación, donde dice, cumplir una condición. La condición es cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. Hoy en día, viste, te dedicas con el tío Google y pones objetivos del desarrollo sustentable. Y entonces esto te lleva a la página de presidencia donde están colgados los objetivos que son firmados en el 2015 a ser cumplidos hasta el 2030. Y el cuarto objetivo te habla de educación sexual, de salud reproductiva, que todos sabemos que en Naciones Unidas salud reproductiva incluye el aborto y métodos anticonceptivos. El punto cuatro de los objetivos del desarrollo sustentable. Bueno, entonces le agradeceré la ley Cisaria del Fondo Monetario Internacional. Claro, sí, sí, por supuesto. Y Luis, ¿qué piensa? Yo pienso que después de todo este tiempo de debate que ha sucedido y escuchando las posiciones de ustedes, creo que hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, porque creo que hay un acuerdo, y es que nadie quiere el aborto. Porque todo el mundo dice que abortar es un momento muy difícil para la mujer, y no es que lo digan, es la realidad. Médicamente, fisiológicamente... Y psicológicamente. Psicológicamente, la mujer recibe toda una información de su hijo que la transforma. Eso es el inicio del embarazo, ¿no es cierto? Es toda la información hormonal que hace que ella se prepare. Y así como la mujer tiene todo su ciclo menstrual, que tiene toda su parte hormonal que se prepara y deja de estarlo, cuando hay un embarazo, esto es mucho más marcado. Por eso es que nunca es una decisión fácil, ¿no es cierto? Sin duda. Y hay algo en claro también, que todos estamos a favor de la vida, digamos, porque que yo esté a favor de la legalización no quiere decir que esté a favor de la muerte, nada más alejado de eso. Justamente por eso mi deseo sería que los abortos se dejen de practicar en clandestinidad y que pasen las atrocidades que pasan, porque también hay una realidad que los abortos van a seguir existiendo. Por eso no al aborto, sí a la despenalización. La interrupción del embarazo va a seguir existiendo, nos guste o no, rico, pobre, clase media, clase alta. Claro, entonces ese es el punto. Si todos estamos de acuerdo en que abortar es una situación traumática, que nadie querría tener que pasar por ese lugar... Es un último paso. Claro, hay distintas formas de abordarlo, ¿no es cierto? Por un lado alguien puede decir, bueno, tratemos de facilitar para que no hayan abortos y la otra situación es decir, como sí lo van a ver, tratemos de facilitarlo para que sea de la mejor calidad técnica posible el aborto. Pero en ese punto aparece lo que pasaba recién, ¿no? Hay tantas aristas que uno dice, ¿cómo puede ser que el fondo monetario aparezca por acá? ¿Cómo puede ser que hayan muertes? ¿Cómo puede ser que haya un tema biológico de cuándo empieza la vida? ¿Cómo puede ser que hay tantos lugares de confusión que al río revuelto es fácil de generar confusión? No nos olvidemos de la religión, que está muy metida. Muy metida la religión. A mí lamentablemente muy metida. Sin embargo, relativo, el domingo éramos más de un millón de personas en Luján y no apareció nada en ningún medio. Éramos más de un millón de personas en Luján el domingo. ¿Siente que está digitado? Sí. Sí. Que se le da más visibilidad de un lado y del otro. Por supuesto, claro. Y lo que pasó en la plaza el día que en Rivadavia estaban los del Pañuelo Verde y en Hipólito Yrigoyen los del Pañuelo Celeste, ¿usted qué considera? ¿Que hubo menos gente? ¿Que no se mostró? No, hubo menos gente, por supuesto. Lo del Pañuelo Verde estaban todos los grupos de los gremios, el Partido de Izquierda, más la plata justamente puesta por la YPPF para movilizar, mientras que los del Pañuelo Celeste fueron todos voluntarios que llegaron muchos grupos de los gremios. Yo tuve la marcha, perdón, yo tuve la vigía, la marcha, no había nadie. O sea, los del Pañuelo Celeste fueron a la tarde, ¿no? Pero ya después de la noche, después que se viera la ecografía en el escenario, ya después no quedó nadie, o sea, la madrugada, tipo 6 de la mañana, ya habían quedado todos los del Pañuelo Verde, que era impresionante, y no había quedado, ya llegó un momento, 8 de la mañana yo estaba transmitiendo para Longobardi, para Radio Mitre, no había nadie del Pañuelo Celeste. Digo, ¿qué si fueron a la casa a mirar TN? No, hay gente que trabaja. Perdón, pero digo, igual me parece que confunde, como decía el doctor, me parece que esto, ¿no? Digo, impulsado por el FMI, defendido por los partidos de izquierda, me parece que no suma a una situación que es finalmente una mujer que por la condición que sea, de la clase social que sea, decide que no va a tener un hijo. Pero yo te cuento, yo te cuento porque yo en realidad no vengo a ganar un debate, vengo preocupado porque hay, yo observo... Es que esto no es Boca River, acá se está hablando de vida, acá se está hablando de educación sexual, se está hablando de prevención. Lo que yo observo es que hay muchos conceptos que están equivocados, ¿y por qué? ¿Por qué se genera toda esta confusión? ¿Por ejemplo cuál, doctor? ¿O cuál es? Por ejemplo, para empezar, ¿no? Decir que no hay una vida, ¿no? O decir que no hay un hijo, ¿no? Eso es fundamental porque si vamos a decir, si estamos... porque todos defendemos la vida de la mujer, pero hay un grupo que defiende también la vida del hijo, ¿no? Las dos vidas. Claro, exactamente. Entonces, hay alguien que dice, pero eso no es una vida, o eso es un cúmulo de células, o eso es una cosa... Pero en aborto clandestino, ¿de qué vida estamos hablando? No, es que el aborto es el mismo, digamos, en la muerte del chico es lo mismo que sea clandestino o que sea legal. Por la diferencia que en la clandestinidad se puede morir la mamá. Ahora vos fíjate que para los chicos... Pero hoy en día, una cosita nada más, hoy en día, cuando se habla de clandestinidad, se habla del aborto con aguja de tejero, con el perejil, y eso no es real, porque ¿quién hoy en día que va a abortar en la clandestinidad no usaría el misoprostol? En el año 2016, es la última estadística que tenemos, murieron 43 mujeres a causa de abortos inseguros, que son las que están contabilizadas. Muchas mujeres mueren en servicio de terapia intensiva con el diagnóstico de paro cardiorrespiratorio no traumático, sepsis, que es una infección generalizada, que no se sale a punto de partida de que... Yo soy ginecólogo y hago guardias, y me encuentro todos los días con mujeres que pasan por una situación de aborto. Algunas en forma más segura, algunas en forma más insegura. Hace unos 10 años había 60.000 internaciones por complicaciones por aborto en el país. Hoy hay 45.000, más o menos, 43.000. Esto no es porque disminuyó el aborto, es porque se hacen en forma más segura. Pero 45.000 todavía siguen internándose. Esas se hacen en forma menos insegura. Algunas se mueren, que son las que se cuentan. Las que quedan con secuelas graves no figuran las estadísticas. Tenemos pacientes con una colación... Y además hay toda una difusión para hacerse el aborto con misoprostol. Porque todos sabemos que en las puertas de los boliches regalan el librito que está editado por Madres de Plaza de Mayo que dice cómo hacerte un aborto con misoprostol. A ver, desde el punto de vista de la salud pública... Lo que supuestamente dicen que están en contra del aborto clandestino fomentan el aborto clandestino. No, 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 no. Porque el tema es así. Primero que el misoprostol es un medicamento que está recomendado por la Organización Mundial de la Salud como dentro del botiquín sanitario obligatorio para bajar la mortalidad materna. Misoprostol y prescriptor es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Retirado ahora en Francia, ¿no es cierto? Por aumento de las complicaciones maternas del uso del misoprostol. Sí, retirado este año en Francia el misoprostol por aumento de la mortalidad materna por misoprostol. En Francia está asociado a la misoprostol. Sí, sí, pero retirado el misoprostol en este año en Francia por aumento de las complicaciones de la mortalidad materna. Yo no estoy enterado de esa información. Ya en marzo salían los diarios en Francia. Inclusive que él murió por misoprostol en un aborto legal y seguro. Vamos a dejarlo grabar a Daniel porque si no quedas parejo, perdón. Sí, Daniel, perdón. El tema es el siguiente. En realidad yo soy obstetra y por supuesto todos vamos por la vida. Sin duda. Yo primero voy por las dos vidas, siempre. Claro. Pero en la vida a veces, y más en medicina, a veces tenemos situaciones límites donde hay que definir y hay que decidir. Y hay que decidir rápidamente. Y hay que decidir a veces para elegir el mal menor. Entonces yo primero voy por las vidas, las dos vidas. Si no puedo tengo que decidir. O voy por una o voy por ninguna. O me hago cómplice de que mueran las dos o trato de salvar a la madre. Qué feo eso de me hago cómplice, Doc. Suena horrible. Si yo me doy vuelta y no acompaño a la mujer, vamos a un ejemplo concreto. Yo estoy de guardia y viene una chica y me dice, doctor, yo quiero hacerme un aborto. Y yo digo, yo te voy a seguir en embarazo, te voy a controlar y te voy a hacer la ecografía y todo muy lindo. Y me dice, no, doctor, yo no lo voy a hacer. Yo no puedo ayudarte. Yo te voy a seguir en embarazo y nada más. Y te voy a hacer el parto y te voy a tejer los escarpines. Si querés, te ayudo. Y esa chica me viene dos semanas después muriéndose a mi guardia. Porque yo no la acompañé. Al mismo lugar. Claro. Y yo le dije que no la iba a tener. Y se hace una maniobra insegura y se entra agonizando y se me muere a mí. En realidad nosotros somos el fusible de todo esto. Es que ahí me parece. Entonces nosotros tratamos de acompañar, porque no es la primera opción que le decimos. Nosotros cuando viene una mujer, se le aconseja para que siga el embarazo, cuáles son las opciones. Pero si me dice, no, doctor, yo lo voy a interrumpir, y yo tengo que por lo menos que no se muera. A mí me parece un punto importante ese, que es cuando yo tengo amigas, obviamente tengo amigas, y de un nivel social acomodado, y los lugares son siniestros. Digo, no. Los lugares donde se paga mucha plata para abortar. O obstetras reconocidísimos que muchos de ellos están en contra, pero después lo practican y te cobran 30 lucas. Porque la realidad es esa. A mí lo que me parece importante es, ¿qué tiene que ver con el derecho que tenemos las mujeres? A mí me parece que cuando una mujer toma una decisión, y es interrumpir ese embarazo. Digo, por lo que sea, por lo que sea. Pero no es por lo que sea, Majo. Sí, 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 Lío, es por lo que sea. No es por lo que sea. Digo, porque también se supone que uno no va a andar, no es que yo voy a andar abortando como si me fuera a comprar un chicle. Probablemente, también va a estar esa paz. ¿Cómo que no? Sí, señora. Sí, lo va a ser, Lío. Bueno, perfecto. Ahora, a lo que yo voy es... Ahí es donde yo digo, me siento en el medio de la discusión. A lo que yo voy es, con una decisión tomada, una mujer que toma la decisión de interrumpir un embarazo, la tiene, le diga a vos que le tejés lo de carpina, le diga a usted que va a ser la abuela y se lo cuida. La decisión está tomada. Como tenemos dos caminos, o acompañamos a esa mujer... Bueno, es lo que decía el doctor. O es legal, o es ilegal. Para que sea de una forma segura y no la clandestinidad, o la dejamos, o esperamos dos semanas a que vuelva a... Pero a ver a la mujer que tiene un aborto, a la madre que quiere matar a su hijo. Después va a empezar otra historia. Usted, por ejemplo, doctor, hagamos de cuenta que está sancionada la ley. ¿Usted va a aceptar practicar un aborto en el hospital donde trabaja? ¿O va a decir yo no? ¿Usted es obstetra o no ser cirujano? Yo soy cirujano general. No, yo no haría nunca un aborto. Por más que la ley esté, usted no lo aceptaría. Yo reclamaría el derecho a objetar de conciencia, porque yo pienso que eso no corresponde. Pero fíjense que de 500.000 abortos que se dicen que hay, han muerto 31 mujeres por complicaciones vinculadas al aborto. Supongamos que hayan un poco... 43 contando los abortos espontáneos, ¿no es cierto? Ni una sola debería existir. Entonces, no debería existir ni una. Ni una sola. Pero el punto es que no significa que una mujer que decide abortar va a ir a ese lugar. Sino que hay muchas mujeres que deciden abortar y que bien acompañadas y que sostenidas deciden después no abortar. Desde lo psicológico, claramente. Desde lo psicológico, desde otros lugares. Pero está buenísimo en ese sentido que haya una ley que estipule el acompañamiento psicológico. Yo trato de acompañar a la mujer en la decisión que tomé para que termine de la mejor manera posible ella. Así como tuve mujeres... Acabo de hacer un parto de una mujer que tenía un embarazo de 30 semanas que a las 19 semanas venía con dilatación. Si yo estuviera a favor, digo, no le hago nada. La operé, le hice una cirugía para cerrar el cuello. Llegó hasta las 30 semanas, tiene una beba de un kilo y medio. Está bárbara la beba sin respirador. Porque vamos a favor de la vida. Mira, si esa mujer me decía, yo no quiero y qué sé yo, no la puedo obligar a hacer un cerclaje. Hubiera quedado evolución espontánea y seguramente hubiera abortado. Ahora, ¿cuál es la solución que le da usted al tema de la objeción de conciencia? Por un lado están los médicos católicos que dicen, aunque salga la ley, o católicos que están en contra, yo no lo voy a practicar. Por otro lado está la CGT que dice, no, las obras sociales no lo van a practicar porque no hay plata. Por otro lado están los sanatorios, muchos sanatorios de comunidades católicas que dicen, nosotros tampoco lo vamos a hacer. Entonces, se está pidiendo la objeción de conciencia, no solamente para los médicos, sino también para las instituciones. Al paso que vamos, lo único que queda son los hospitales públicos. No, yo tengo una posición, yo tengo una posición, yo esto me lo planteé más de una vez porque no lo tenía muy claro. Estuve, la verdad que cuando surgió toda esta discusión, estuve, no exagero, estuve dos noches sin dormir pensando en... A mí me parece que estoy completamente convencido que la objeción de conciencia individual es respetable porque acá lo que tenemos que hacer es respetarnos unos a otros. A ver, podemos diferir en nuestro pensamiento, pero no podemos imponer a alguien alguna conducta. Pero vos no podés obligar a un sanatorio de monjas, como la San Camilo, como el Mater Dei, como todos los sanatorios que tienen monjas, a obligar a que en esa institución se practique un aborto cuando la Iglesia Católica está en contra. Sí, pero por eso no es la Iglesia Católica que deja mucho que... No, no, pero... De la misma forma que puede obligar a los colegios católicos a dar educación sexual, no es lo mismo. La objeción de conciencia individual es muy respetable. Después, en instituciones confesionales, por supuesto que si ellos deciden no practicar aborto o inclusión, no hay que hacerlas ahí. No es la... Si vos me decís, mirá, todas las instituciones son confesionales, entonces esto es inaplicable, la ley. Pero no es inaplicable, la mujer puede aprenderse en otro lado. Aportar lo que dice el doctor. Entonces me parece que en la medida que todos nos respetemos, esto va a funcionar y nadie se imponga en paz del otro. Entonces yo creo que hospitales públicos no puede haber objeción institucional. Obras sociales, tampoco. Sindicales ni nada, no puede haber objeción institucional, porque no son confesionales. Habrá médicos que están aceptando, otros no, y hay que respetarlos. Pero en las instituciones confesionales yo creo que, yo estoy totalmente de acuerdo, que si se oponen hay que respetarlos. Está bien, está bien. Mira, me gustaría decirte algo con respecto a esto, porque no solo es un tema de lo que podemos pensar todos del aborto, sino también específicamente de cómo está hecha la ley. Estamos en Argentina y los hospitales públicos son los nuestros, los de Argentina, que funcionan como funcionan. Y nosotros tenemos, lamentablemente, muchísimas pacientes con enfermedades reales esperando turno de todas las cosas y mortalidad en los hospitales públicos de problemas que mejor manejados no deberían suceder. Entonces, cuando uno dice seguro, es una cosa que no estamos hablando de una seguridad absoluta. Y fíjate vos que en un país como Finlandia, donde ahí sí se puede hacer exactamente esto que se quiere hacer, donde los hospitales públicos funcionan perfecto, el número de suicidios en mujeres que abortan es muchísimo mayor. Entonces, las muertes que queríamos prevenir terminan siendo mayores. Gracias, gracias por venir. ¿Tenemos hasta el 8? Vamos a tener para charlar largo. No, y después del 8 también. Y después del 8 nos volvemos a juntar. Y si se arma un lindo grupo, nos juntamos un domingo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.